Siempre me dicen, vamos juntos, vamos a hacer un gran proyecto de movilidad, les creo, no más que yo siempre termino las pláticas diciendo, pero ya hay que hacerlo, porque si no, se nos van a pasar. Yo ya llevo ocho, bueno, los presidentes municipales llevamos ocho meses de administración y pues yo tenía todo listo para que desde el primer mes se empezara a hacer una obra de esa magnitud, de esa importancia para la metrópoli. La verdad es que sí se desespera uno, porque pues yo sería capaz hasta llegar ya a un acuerdo así como lo proponen los presidentes municipales, de movilidad integral que veamos hacia dónde se va la línea de tres ligeros, el punto clave, con criterios técnicos, pero luego ya inmediatamente ver qué más hay, cuántas rutas más de transporte público, qué rutas articuladas de BRT o cualquier otro modelo se van a hacer, qué más vamos a hacer. Hoy ves que se desbordó el problema de los mototaxis, afortunada o desafortunadamente ya no es un problema exclusivo de Tlajomulco, ya los ves en Laquepaque, en Zapopan, en Tonalá y la pregunta sigue siendo la misma, ¿y cuándo vamos a ver el modelo integral de transporte público que va a resolver esa problemática? Si salen mototaxis es porque no hay transporte público adecuado. Pero Ismael, esa última vez a la que haces referencia que estuviste en estos micrófonos, una de las vertientes que discutíamos era que la decisión probablemente, además de los criterios técnicos y financieros, también podría tomarse con algunos criterios políticos y simple y sencillamente Héctor Robles, Aristóteles Sandoval y Enrique Peña Nieto pertenecen al mismo partido político y probablemente el gobierno federal dicte una línea de apoyo a la línea 3 por la ruta de Zapopan y no por la de Tlajomulco que tiene un color distinto y pareciera una cuestión que muy probablemente se va a dar, ¿no, Ismael? A ver, eso está latente en la intención, pero te regresas al mismo plano de la viabilidad. Para que el presidente Peña Nieto otorgue ese aval político, tendría que además otorgarle otros 13 mil millones de pesos más a la bolsa que ya autorizó. Hoy autorizó una bolsa de 7 mil millones de pesos, con eso fue su compromiso de campaña y eso vino a decir en Jalisco. Hay 7 mil millones de pesos para hacer la obra de ampliación de tren ligero de la metrópole. En aquel entonces, por cierto, lo dijo, yo lo reconocí, que no iba a privilegiar ningún criterio de quién lo había ayudado o quién no lo había ayudado en campaña. Entonces, pues nos volvemos a lo técnico, no a las intenciones políticas. Las intenciones políticas, a mí me queda claro, no podía pecar de ingenuidad de que no tengan todos los alcaldes que previenen de un mismo partido una intención de fortalecerse entre ellos. Pero entonces ese fortalecimiento, en primer lugar, tendría que pasar por darle otros dos tantos más del dinero que tiene la bolsa para poder realizar ese proyecto. Pero a ver, Ismael, vamos pensando, como dicen, suponiendo sin conceder que la decisión se dé desde el gobierno federal para la línea 3 por la ruta de Zapopan. Seguramente tú te sentarás con el gobernador del estado, incluso con el presidente municipal de Zapopan y hasta con el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Bueno, pues han elegido una opción distinta de Tlajomulco donde tú, como municipio, ya tenías un registro ante la Secretaría de Hacienda. Pero ¿qué habrá a cambio? Puedes exigir probablemente algunas otras rutas de transporte, alguna inversión de algún otro tipo para el municipio de Tlajomulco. ¿Qué vas a poner en la mesa de la negociación en caso de que se dé una decisión de este tipo? Yo sigo en la misma lógica. La mesa de negociación parte. ¿Por dónde vamos a empezar a hacer la línea 3 del tren ligero? 3 del tren ligero. Y la opción más viable es Tlajomulco. Sigo en esa misma lógica de negociación. Pero sigo también en la misma lógica de que tanto un servidor como los otros 7 presidentes tenemos una responsabilidad metropolitana. No podemos estar pensando nada más en qué obras jalamos para nuestro municipio, sino qué vamos a hacer por la ciudad. Ya vivimos otra lógica completamente distinta. Entonces, en esa lógica metropolitana, por supuesto que yo estaré pendiente del diálogo. Lo he mencionado muchas veces. No solo se requiere la línea 3 del tren ligero, también una obra fundamental para la ciudad es cómo llevamos el BRT hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que está en Tlajomulco. Es la única ciudad que su aeropuerto no se le puede llegar más que por los carros particulares o los taxis. Entonces, esa obra es de vital importancia. El corredor que se generó en Avenida Dorf Horn o en Avenida 8 de Julio o en Prolongación Colón requiere de mayor cantidad de transporte público. Entonces, eso es lo que yo me refiero a que vayamos a un acuerdo integral, que pensemos todos juntos la metrópoli. Pero pensando todos juntos la metrópoli, yo sigo insistiendo en que si queremos empezar a construir ya y tener un avance en la solución del problema de falta de transporte articulado de tipo tren ligero, pues lo que podemos hacer es ya construir la línea 3 hacia Tlajomulco y que luego entonces el próximo ejercicio fiscal 2014 se puedan etiquetar otras líneas que también requiere la metrópoli, entre ellas, por supuesto, la diagonal. Recuerdo, por ejemplo, esta caricatura que hacía Falcón cuando las explosiones del 22 de abril y ponía una caricatura, un monigote, ¿no? Viendo el reloj y dice, aquí tienen a su baboso. También lo saca. Y hago referencia a cuándo, pues aquí tienen a sus babosos a todos esperando de que las decisiones ya se den y nos desespera ver que todo está en el discurso político y no en los hechos, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? Sí, nomás que de mi parte no me corresponde esa responsabilidad. Yo estoy puesto en la mesa, he insistido mucho en el diálogo, en llegar a los acuerdos metropolitanos, pero desgraciadamente pues llevan un paso muy lento, ¿no? Por eso empecé cuando tu pregunta del tren ligero, pues lo que está pasando ahorita es perder el tiempo porque pues estuviéramos ya materializando una obra muy importante y teniendo un acuerdo integral que desgraciadamente, como tú bien lo dices, por eso no lo asumo como propio, pues nomás está quedando en el discurso, ¿no?